qué tal gente buenos días antes que nada perdón por el audio voy a estar grabando lo con el teléfono no sé qué tal va a funcionar esto espero que bien por el bien de vuestros oídos hoy es 25 de octubre son las ocho y media de la mañana y si todo va bien en un rato estaremos en ámsterdam listos para la beacon 2023 la conferencia anual de blender allí nos encontraremos con un montón de artistas y profesionales como julian caspar suzú kenyaito pao oms pablo vázquez y muchísimos más no intento hacer un vídeo explicando todo lo que sucede dentro de la conferencia sino más bien grabar mi experiencia personal estos días por supuesto sigue explicando lo más relevante y tal vez podamos hablar con alguno de los grandes gurús del 3d yo ya lo tengo todo listo así que me termino el café y nos vemos en ámsterdam chao y ya estamos en ámsterdam todo ha ido casi perfecto hoy es miércoles 26 de octubre ya estamos listos para la conferencia ayer nos juntamos con xavier que lo tengo por aquí y josé márquez para tomar algo comernos un kilo de rips a la barbacoa y prontito para el hotel ahora son las nueve de la mañana voy a recoger un poquito y nos vemos en la pica bueno pues ya estamos aquí vamos a recoger nuestros bachilleros a ver si estamos por ahí aquí estamos no pero ¡Adiós! 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 Ya está el primer día. Y ahora tomando unas perecitas por aquí. Tenemos Openbar hasta... no sé, un par de horas o así. Aquí está la gente cenando. Y ahora veremos la entrega de premios de los cortos de Blender Y nos iremos a tomar algo con los chicos después de cenar. tenemos el bufet no sé dos horas también así que bueno vamos para allá y nos vemos luego ya se ha terminado todo ahora nos vamos al de baile de bail bail y no sé cómo es vamos a tomar unas cervecitas con un montón de artistas que ahora no voy a repasar los nombres me da mucha pereza hey Johnny how many samples come on how many samples hundred who it's a nice risk for a year 250 128 lembren how many samples man 15 whatever it takes you mean more than 200 yes the lowest I can so 200 is my friend and the noise is my friend how many samples 1111 no actually it's 667 anyways he won I'm the least possible samples I can do so well you did it very well buenos días gente un poco de resaca la verdad estamos ya llegando al félix meritis segundo día de la beacon nos acabamos de cruzar con capitán de solucion que iba a buscar su café tenemos bastantes charlas hoy espero no acabar tan cansado como ayer ni tan tarde pero bueno ahora vamos a tomar un café vamos a mirar bien el plano y a ver qué charla nos vamos a ver primero bueno ya estamos en el teatro nos estamos aquí haciendo un cafelito la verdad que felicidades por el pedazo de café que tenemos ahí como es el café todo tu teoría es cierto sy noite si es el café no tan bueno no teheiro en gratis de te of tu ¡Gracias! 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 Bueno gente, pues ya está. Segundo día terminado. Acabamos de ver la entrega de premios de los cortos y nos han dado de cenar muy bien. Hamburguesita, cervecita, ensaladita, todo muy rico. Ahora nos vamos para arriba, nos ponen música, nos tienen seguro que alguna sorpresa preparada, como el año pasado. Y a ver si hacemos más contactos, que a eso hemos venido. ¡Gracias! 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 cosas y solo ha empezado esto. Ahora vamos a comer algo, nos han hecho creo que empanadas, un poco de todo, vamos a ver que hay en el hotel. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.